bienvenidos amigos de youtube a un nuevo vídeo soy tony y en esta nueva ocasión les vengo a enseñar cómo ustedes van a poder conseguir juegos de steam totalmente gratis sin tener que invertir un solo centavo así es esta va a ser la segunda parte del vídeo que ya he subido de esto así que nada vamos a ver distintas páginas web que nos van a dar o con las cuales nosotros vamos a poder conseguir básicamente cualquier juego que se encuentre en la biblioteca de steam estos van a ser métodos legítimos no van a tener que cargarse nada nada ruso nada ningún programa más raro va a ser todo mediante páginas web que sí funcionan que las he comprobado y que se las vengo a traer hoy para ustedes así que sin más problemas vamos a empezar con este vídeo muy bien ahora sí vamos a arrancar con el vídeo en cuestión primero que nada les voy a mostrar un poquito de lo que fue lo que fueron los comentarios de el vídeo anterior que hice en mi canal donde enseñaba otros métodos que si no lo vieron va a estar en el link en la descripción o va a estar apareciendo ahora mismo en la esquina superior izquierda digo derecha una pequeña anotación clic en ahí pueden ir a ver otros métodos distintos a los que vamos a tratar el día de hoy en ese vídeo como pueden estar viendo la mayoría de los comentarios que recibo estos son los comentarios de mi canal la mayoría de los comentarios que recibo son de personas que ponen por ejemplo estos links de steam-community.com no sé steamwallet-phones.com y el referido de su persona no estas páginas en realidad no no funcionan si si tenés alguna experiencia ya probando de este tipo de páginas te vas a dar cuenta que no funcionan y es 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 al pedo que las compartan y es al pedo que las traten de utilizar porque nunca van a poder conseguir nada en cambio si utilizan páginas como estas que les voy a mostrar ahora pueden llegar a conseguir muy buenos juegos yo en lo personal bueno si les muestro mi steam yo tenía en un principio compré sola me creé la cuenta steam y me compré tres juegos nada más el p2 el garris mod y el death for the 2 esos fueron los únicos juegos que compré y a partir de ahí empecé a buscar estas páginas que les voy a mostrar ahora y tengo un par más así que si les gusta si les páginas de estas avísenme y a otro vídeo mostrando cómo conseguir juegos gratis bueno como les decía conseguí 61 juegos y digamos tampoco es que soy usuario recurrente de estas páginas las visito cada tanto y digamos tampoco es que le meta muchas ganas pero si le mete muchas ganas pueden conseguir básicamente cualquier juego acá pueden ver mi biblioteca pueden ir pausando el vídeo etcétera como pueden ver tengo muchísima cantidad llega a conseguir hasta el counter strike luego el offensive así que imagínense pueden conseguir cualquier juego que se les ocurra muy bien y ahora sí para comenzar con lo que es el vídeo se van a tener que dirigir a la descripción donde van a encontrar un solo link que los va a redirigir a este blog página web como le quieran llamar en fin está en construcción así que todavía no está terminado pueden haber errores pero lo importante está casi este sería como un post donde van a poder encontrar toda la información este es el vídeo anterior después cuando publique este vídeo va a aparecer el vídeo del segundo vídeo y nos vamos a dirigir hasta el fondo donde dice versión 2 si acá vamos a tener todos los links la primera página que vamos a ver se llama just gaming now y vamos a acceder a ella clickeando en este botón de acá una vez que estamos en la página just gaming now nos vamos a dirigir a esta parte de acá abajo donde dice deals and freebies clickeamos y nos dirigiría básicamente a este este foro o este este conjunto de post donde distintos usuarios fueron recopilando distintos sorteos o gente que juegos gratis que van encontrando por internet y que nos pueden llegar a interés así que nada acá tenemos distintos podemos no sé elegimos el que el que se nos ocurra yo voy a clicar este por ejemplo pero todos funcionan y nos va a dirigir a nos va a aparecer el post el usuario que lo posteó y los distintos comentarios qué es lo que opinan la gente si es que funciona ya no funciona etcétera lo van a ir actualizando todo ahí vamos a clicar en este link y sería el empezaríamos el proceso por el cual nosotros empezaríamos a conseguir nuestros juegos si esto es una página que se llama glim a yo si es bastante conocida sobre todo para los que usan la utilidad de sorteos nos tenemos que loguear utilizando alguna cuenta yo por ejemplo voy a utilizarnos el steam porque no una vez que estamos logueados en nuestra cuenta nos van a aparecer distintas cosas que nosotros tenemos que completar para conseguir el juego el juego en sí no en este caso tenemos que por ejemplo seguir estas cuentas etcétera en fin estos pasos los voy a pasar los voy a hacer en cámara rápida si no se aburren y cuando termine de hacerlos volvemos y bueno una vez que ya hemos completado la la digamos los pasos en sí no se aparecería la primera aquí de el primer juego si esto lo vamos a copiar y ahora nos vamos a dirigir a este una vez que estamos en steam vamos a agregarlo como si fuera cualquier otra que hay o cualquier otro juego que hemos comprado mediante una llave no si esto no saben cómo se hace muy fácil nos dirigimos a esta parte de acá donde dice añadir un juego vamos a poner activar un producto en steam ponemos siguiente aceptamos copiamos y pegamos con control b por ejemplo y ponemos siguiente como pueden ver acá ya tenemos el primer juego yo no lo voy a instalar porque no me no me interesa es solamente para el propósito de este tutorial pero bueno ahora les voy a mostrar la segunda página con la que vamos a poder conseguir básicamente cualquier juego de este muy bien la siguiente página va a ser free steam keys básicamente sería llaves de steam gratis y vamos a acceder de la misma manera que accedimos a la página anterior dirigiendo nos a la página del post del blog y vamos a clicar en acceder ahora una vez que ya estamos en la página en sí bueno nos va a aparecer esta interfaz que por lo menos a mí es la que más me gustó la que más digamos de todas las páginas que conozco es la que más me gusta porque es muy user friendly o sea es muy fácil de utilizar y por ejemplo acá este juego de acá si tiene este puntito verde significa que tenemos que están hay hay claves disponibles o sea no se acabaron si están rojo en cambio ya no quedan más así que nada acá podemos ir buscando como pueden ver tienen miles de páginas y nada podemos ir buscando básicamente el juego que se nos ocurra una vez que encontramos uno que nos que nos interese vamos a clicar encima de él y una vez que ya cliquemos encima de él nos va a dirigir a esta que sería la página del juego si vamos a clicar en este botón verde acá donde dice click here for your free steam key y nos redireccionaría a este esta página que es de un acortador de enlaces que bueno por ser del creado el creador se toma su tiempo para hacer estas páginas y recopilar todos los links así que me parece justo no tenemos que clicar nada de lo que nos salga solamente tenemos que dirigirnos a este link en particular y vamos a clicar en continuo y bueno nos redireccionaría nuevamente a la página glim mayo en este caso coincidieron pero normalmente suelen ser páginas distintas algún otro foro alguna página web etcétera pero el proceso es básicamente lo mismo siempre tienen que completar algún tipo de acción por ejemplo seguir a la página o al que el que está sorteando lo todo en sus distintas redes sociales o es algún grupo en steam etcétera en fin tienen completar los pasos y una vez que ya completan los pasos y como pueden ver nos aparecería nuevamente una aquí de el juego en cuestión no nuevamente tenemos que hacer el mismo proceso dirigirnos steam agregarlo y listo ya tendríamos dos juegos en menos de cuánto no sé cinco minutos ya tenemos dos juegos en menos de cinco minutos y si le metes ganas digamos si te pones a investigar cada día o digamos te pones a buscar puedes conseguir juegazos literalmente y bueno si nos dirigimos nuevamente al blog vamos a poder encontrar el link para la tercera página del día de hoy que se llama grab the points nuevamente cliquemos en el botón de acceder ahora y nos redirigiría a esta página una vez que estamos en grab the points vamos a poder registrarnos vamos a poder descargar la aplicación tanto en ios como en android y esta aplicación o esta página consta de completar ofertas completar encuestas completar distintas acciones con las cuales no sé yo nos van pagando con puntos y cada cierta cantidad de puntos podemos pedir recompensas como pueden ser tarjetas de regalo steam tarjetas de regalo de paypal tarjetas de amazon membresías para xbox live playstation plus en fin miles de cosas que podemos canjearlas por solamente completar un par de encuestas lo que primero tendría que hacer es registrarse clicando en el botón de join y una vez que ya están registrados les aparecería algo tal que así una vez que ya están dentro de la página esta sería básicamente la interfaz con la que se encontrarían en un principio les aparecería una parte donde dicen que tienen que poner un donde les preguntan si tienen algún promo code esto sería como un código con el cual ustedes van a recibir x cantidad de puntos en este caso si ponen este código que está apareciendo ahora mismo en pantalla les van a dar 500 puntos así ya arrancan con un empujoncito más y van a estar mucho más cerca para conseguir el juego que necesiten la tarjeta de paypal pero eso sí les va a costar un poquito más de tiempo que con las páginas anteriores se estarán preguntando como como miércoles gano gano puntos bueno es muy fácil tienen que ir completando las distintas ofertas en fin por ejemplo si completamos este servi vamos a conseguir 450 puntos y bajamos por acá este yo lo hice una vez te da 3600 puntos es bastante la verdad son tres dólares 50 más o menos que para esta página de puntos es bastante y nada vamos a ir completando estas distintas opciones y con el tiempo vamos a ir acumulando puntos ya como pueden ver tengo 6120 ahora porque la verdad no no le metí mucha 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 ganas pero llegué a acumular un total de creo que eran 25 mil 500 puntos en un momento con los cuales yo los canje para sortear una una gift card de steam entre mis suscriptores así que se puede conseguir si se puede te los dan si se dan pero les puede costar un mes tranquilamente se lo pueden pasar un mes haciendo esto digamos no es que tenés que estar desde que te levantas hasta que te vas a dormir en esta página pero les va a costar un poquito más de tiempo pero si se puede conseguir y una vez que ya tenemos todos los puntos que necesitamos que como 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 transfiero estos puntos a steam como puedo conseguir cualquier juego modelo muy fácil nos dirigimos a esta parte donde dice reward store en esta parte de acá vamos a poder ver todos los premios que podemos conseguir gracias a los puntos que hemos acumulado si si bajamos para acá como pueden ver acá tenemos la parte de steam wallet que sería la que nos interesa por lo menos en este tutorial después si quieren conseguir cualquier otra cosa lo pueden hacer tranquilamente si clicamos acá nos van a aparecer las distintas tarjetas de steam que podemos canjear como pueden ver una de cinco dólares cuesta cinco mil quinientos puntos una de 10 dólares 10 mil 500 puntos de 25 dólares 25 mil 500 puntos y así si les puede costar un poco como yo les dije sí pero bueno nadie les puede regalar nada digamos nada que nada que valga la pena te lo regalan así que si quieren conseguir básicamente cualquier juego de una manera segura no digamos no no perdiendo tanto tiempo como en los métodos anteriores digamos porque en los métodos anteriores nadie te asegura que puedas conseguir ese juego que vos quieras este es una página muy digamos muy fácil de utilizar cuesta tiempo pero es segura y vas a terminar consiguiendo lo que te querés comprar y después bueno si ya ya vieron las páginas no encuentran su juego si tampoco tienen ganas de trabajar en la página de grab the points y lo que yo les recomendaría es que compren juegos lo más baratos posibles y con su dinero y cómo pueden comprar los juegos más baratos posibles bueno la página que yo recomiendo y la que siempre utilizo para comprar keys de juegos en general es g2a así van a dirigirse al blog y van a clicar en este link de acá que los va a dirigir a esta página una vez que ya llegaron a g2a les va a aparecer esta interfaz no se asusten si les parece un poco complicada porque la verdad no lo es y lo bueno esta página es que no es no es venta oficial de steam sino que son revendedores que digamos pueden conseguir desde skins desde ese go hasta claves de cualquier juego que se les ocurra acá podemos ir buscando podemos cambiar la moneda acá si no quieren comprar en pesos argentinos pueden cambiar acá por ejemplo bus hay que eligen su país yo en mi caso soy de argentina se registran y pueden comprar básicamente cualquier juego en métodos súper sencillos también los podemos pagar como con pago fácil con rap y pago con tarjeta naranja en fin si sos argentina esto te va a venir bárbaro porque digamos ahí te evitas el trámite de pedirle che viejo pasame la tarjeta o me tengo que hacer una cuenta de paypal tengo que conseguir dinero etcétera si tenemos la plata en efectivo podemos ir directamente y comprarlo como pueden ver el country strike global offensive por ejemplo está siendo de 156 pesos no sé grandes auto está 500 pesos estaba está barato la verdad y nada por ejemplo el arc está 133 pesos el rust 146 pesos es un juegazo y si vamos viendo podemos encontrar distintas ofertas que nos pueden llegar a interesar por ejemplo el rocket league también está a 160 pesos en fin pueden conseguir básicamente cualquier juego sí y lo que yo siempre compraba eran estas está este paquete de 10 keys me habré comprado como no sé creo que cinco veces me habré comprado esto y lo que lo que estoy empezando a hacer es sortearlas en mi cuenta de twitter si entran a twitter y ponen mi usuario que bueno les está apareciendo ahora mismo en pantalla normalmente no lo suelo hacer digamos no es que todos los días a las 10 de la mañana mando un tweet con una key de un juego sino que cada tanto digamos voy largando de parte de de a poquito voy tirando juegos para que el que esté atento y el que esté el que tenga suerte básicamente pueda conseguirlos y pueda canjearlos y pueda jugarlos así que si quieres otra otro método otra 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 manera de conseguir juegos te recomiendo que te pases por mi twitter porque probablemente haya o puede llegar a conseguir algún juego si es que estás atento así que bueno nada esto fue todo por el vídeo y espero que te haya gustado mucho si tienes alguna pregunta si no te quedó algo claro traté de ser lo más traté de explicarme lo mejor posible pero entiendo que algunos por ahí no entendieron del todo bien si tienes alguna duda cualquier cosa que me quieras preguntar me lo puedes dejar en los comentarios y si tienes alguna otra página parecida a las que vimos el día de hoy que te gustaría compartir para que todos podamos conseguir todos podamos utilizarla y todos podamos ver que tiene te invito a que la dejes también en los comentarios si te gustó y solo en el canal no te olvides dejarme tu like porque me apoya muchísimo y suscribirte para más vídeos así así que bueno nada espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao chao